Este es un meta muy particular del torneo, Nacho, y me gusta, me gusta cuando se dan estas cosas, cuando dicen, ok, la teoría nos dice que el personaje más fuerte es Six, sí, pero estamos perdiendo, no nos está funcionando, pues hay que jugar al Jhin, juguemos al Varus, hagamos otro tipo de cuestiones. Entonces, recordemos a Scary Jerry, que la primera victoria que consigue Dragon Steel es justo con este Varus de letalidad, entonces me hace muchísimo sentido, obviamente el Alistar también, bastante bueno en contra de estos equipos que quieren hacer un engage duro, ¿no? Sabemos que el Jhonne más la Rel probablemente van a querer entrar con todo, y bueno, ahí tienes al Alistar para hacer este peel, para proteger a los acarreadores. Entonces, se va Brand, se va... Interesante que se vaya por ahí el querido arbolito Ivern, cuando no hemos visto tantas composiciones de triple tirador, pero bueno, sigue siendo un juguero fuerte, no hay LeBlanc y no hay Garen. Esto me llama la atención, Nacho, porque el Garen normalmente es una contraselección. Con esto yo no sé si están diciendo queremos jugar un Nasus, hay que recordar que el Nasus, si bien ya se fue enerteado, pues por ahí puede presentar algo. Obviamente el Garen también, eh... Hablando del carril central, ¿no? Y es difícil jugar todo esto, ¿no? Claro, claro, el carril central, el carril central. Básicamente es lo que Chobi está jugando, pues los demás dicen, ah, mira, resulta que Garen siempre estuvo bueno, ¿no? Porque Chobi lo empezó a jugar, eh... Vanero interesante, una Oriana, Lulu... Estas son cosas que no habíamos visto en todo el torneo, Nacho. Sí, la Oriana llama la atención, bueno, el casante, cuatro victorias en cinco partidas, también lo estábamos mencionando. La selección sólida en el carril superior que hasta ahora no se ha encontrado una alternativa para poder hacerle frente, ¿no? Porque al fin y al cabo el Renekton, en el día de ayer, que aparecía como una alternativa, no podía con el casante tampoco. Y ahora aparece otra vez la Elise en manos de Sarolu. A ver, no le fue tan bien en gran parte de la partida, pero al fin y al cabo le terminó sirviendo a vivo KD para quedarse con un punto valiosísimo en contra de Peng Gaming, que se había transformado en el gran candidato a salir campeón después de todos los buenos resultados y ganándole a Dragonsteel, ¿no? Así que, bueno, veremos si la Elise vuelve a rendir frutos. Del otro lado terminan completando con la Poppy. Una Poppy que irá al carril superior en manos de Zamudo. Bien, vos lo mencionabas, le baneaban el Udyr. Bueno, el Garen no va más para el carril central que para el carril superior. Pero, bueno, son dos composiciones. Vivo KD jugando más a lo que sabe, a lo estándar. Y Dragonsteel, yo creo, también apostando a lo que le funciona en contra de WAP. Porque, al fin y al cabo, es al único equipo que pudieron ganarle, ¿no? Y WAP demostró ser el equipo más fácil hasta ahora. Dentro de lo que va este American Challengers, le han ganado todos. Entonces, bueno, yo creo que hay una gran responsabilidad de sorprender con la Oriana en el carril central de Spirax, que vamos a ver cómo le va. Hay muchas cosas que no termino de entender en este momento, como esta Elise que me recuerda un poquito a la Shyvana de Grel, que podría ser cualquier otro campeón, pero si gana se va a ver bien. Obviamente el Brand está bloqueado, pero yo creo que una Lilia, una Zaira, probablemente harían un poquito más que esta selección. Y ustedes saben que a mí me encanta la Elise, pero creo que no está en su mejor momento. La Oriana también me llama la atención. Recibió muchas bonificaciones en este parche. Lo que es Ari, Azir y Oriana se fueron bastante bufeados. El Azir creo que solo Zelt lo está jugando. No hemos visto a Aris, entonces me da gusto que por fin aparezca esta Oriana. Se alejan, por ejemplo, del Smolder, ¿no? Que venía con un porcentaje de victorias bastante bueno. Y dicen, no, no queremos arriesgarnos con este dragoncito porque tenemos que escalar. Entonces, esto me da la intención de que los equipos van a jugar a sus fortalezas, Nacho. Por eso el Elise, por eso el Yone, por eso esta Oriana, el Vieo, que también están regresando estos jungleros de AD. Scary Jerry por ahí con este Varus también bastante fuerte. Así que están nerviosos. Necesitan sacar este punto. Y yo creo que se va a trasladar a la partida, ¿eh? Porque fue la tónica de varios equipos, más que nada en su presentación. Y después, bueno, Pain perdiendo contra su verdugo en la final de lo que era la CB LOL Academy. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara este primer encuentro. Arrancamos este tercer día y nos sumergimos dentro de la grieta del invocador para Vivo KD frente a Dragon Steel. Los campeones de cada una de sus regiones que están con un pie afuera de la siguiente instancia sería un... Se podría llamar fracaso. Yo sé que fracaso es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero la realidad es que siendo campeones y llegando como favoritos, quedar afuera en primera instancia sería terrible, profe. Claro, o sea, es que de nuevo, de estos dos equipos se esperaba mucho. Dragon Steel para muchos era el favorito a ganar. Por ahí decían, vamos a quedar invictos como quedaron invictos en Norteamérica. Y bueno, de invictos ahorita no tienen nada. Y del otro lado, creo que cualquier equipo de Brasil, obviamente, por ser el local, tiene también cierta presión. Ya por aquí andan fastidiando. Y mira, tú podrás pensar que esto no es... Mira, a Elise no le es difícil, es decir, tiene muy buen sustain. Vas a ver que realmente no se queda abajo en vida, se recupera mucho. El tema es la velocidad. La realidad es que Elise no clirea, como se dice por ahí tan rápido, como un Brand, como una Lilia, como una Zyra. Entonces, ahí para mí es donde podemos encontrar este problemita con este junglero de AP. Dentro de otras cosas que tiene por ahí, Rayo, por favor, buféenla. Y bueno, en el carril central lo mismo. Ya sabemos que el Yone va al choque. Este es un personaje que depende mucho de la habilidad. Te puede hacer frente a Rango, a Melee, a lo que tú quieras, pero mucho depende de la habilidad del jugador. Para mí, ayer vimos el mejor Yone en toda la competencia, el del mismo Kise. Así que, pues hay expectativas bastante altas. ¡Uy! Cuidado con el daño en contra de Saiko. El soporte de Dragonsteel ya sufriendo muchísimo. Lo bueno, lo positivo para él es que no utilizó ningún tipo de recurso. Tiene el destello todavía en su poder. Lo van a obligar a baquear. Y Scary Jerry va a tener que farmear lo que pueda, ¿no? Debajo de la torre. Obviamente, Morteus va a aprovechar para estar foqueándolo constantemente. Tratar de incomodarlo. Ya hay una buena diferencia de últimos golpes. No sé si lo va a poder empardar con la oleada que está llegando debajo de la torre. Si dejó algo en el camino. ¡Samudo! Mucho cuidado. ¡Ay, ay, ay! Lo dejó ahí, ¿eh? Y Samudo también. Se llevó un poquito de daño encima. Diferencia de últimos golpes en este momento para la Poppy, que va a seguir molestando. Y no lo va a ir a buscar debajo de la torre porque es un cazante. Pero si fuera otro campeona, yo te digo que Samudo tiene unas ganas de entrar tremendas, profe, ¿eh? Claro. Y aquí hasta para que el viego pudiera hacer algo, obviamente, normalmente no esperas ese daño. No es plan de juego. Donde tiene que estar este viego es cuidando su carril inferior. Debe de cuidar por ahí un diveo temprano. Ah, ya están emocionándose, Nacho. Sí, otra vez el daño en contra de Saiko, ¿eh? Saiko que cada vez que adelanta un poquito, te las lo engancha. Bueno, es la especialidad que tiene la rel, ¿no? En cuanto buscas un poquito de engage, te engancha, te deja mal parado. Y daño al Jhin en este momento no le falta más que nada con el control de masas, ¿no? La rel junto con el Jhin. Pero bueno, termina quedando ahí. Saiko sigue sin forzar recursos. Lo cual, bueno, lo único que hace es depositarlo debajo de la torre. Puede curarse un poquito con el lapso de algunos segunditos dentro de ese carril. Así que bueno, no creo que pase a mayores por parte de Dragonsteel. En últimos golpes se mantienen parejos. ¿Y acá lo van a terminar enganchando? No, va a terminar baqueando finalmente. Volviendo a ITP al carril central. El que vuelve es Spirax, me imagino. Un Spirax que, bueno, de hecho, quise con el Shone. No le había pasado tan bien en fase de carriles porque lo venían presionando permanentemente. No había estado del todo cómodo. Y aún así estaba por delante de últimos golpes. O sea, es muy difícil descolocarlo con esta selección. Mucho cuidado. Buen enganche por parte de Estela. Hace el daño en contra de Saiko. Atención porque llega Zerolo. Nunca vieron a la list. Tenemos la primera sangre. Sí, primera sangre. Va a caer para vivo KD. Va a caer para Zerolo. Con esta list. Lo venían anunciando ya en el carril inferior. En unos intercambios en la parte alta. Cuidado porque quieren también la vida de Scary Jerry. Le forzan la purificación. Tiene destello disponible. Se terminan forzando también. Uy, el carril inferior de Dragonsteel sufriendo por demás, profe. Así es como tiene que jugarse el Elise. Es esto. Es divear desde los primeros minutos. O bueno, intentar emboscar, forzar, quemar todos los hechizos de invocador. Porque no es cara de la mejor forma. Y mira cómo va a regresar a base y qué se va a comprar. Ya las botas de penetración terminadas. Porque eso es lo que el Elise quiere. Quiere estarse moviendo por todo el mapa. Hay que recordar que en el juego temprano sí tiene bastante daño. Hace daño porcentual con la Q. Tanto si tienes mucha vida como si te falta vida en modo humano y modo de araña. Entonces, es muy bueno para estas emboscadas tempranas. Lo que no es parte de este juego o este plan de juego es que la Poppy le está causando muchos problemas al cazante, amigo. Me dijeras, es un tirador, un personaje de rango. Entonces, mira cómo todo vivo KD tiene que moverse para intentar ayudarlo. Uy, Zamudo está complicadísimo, ¿eh? No tiene todavía el veredicto de la guardiana. Y son tres contra uno. Además con la Liz que puede llevarse el aro de la torre. Después con el Rappel repartirlo al resto de sus compañeros. Lo que van a piso, Zamudo está completamente muerto. Intenta zafar. No lo va a terminar logrando. Y Tiring se queda con el asesinato. Pero es justo lo que estaba necesitando el cazante, profe, que la estaba pasando. A ver, estaba incómodo dentro del carril. Bueno, le terminan dando un asesinato. Ahí con la ayuda de sus compañeros. Una muy buena rotación de telas. Juntos con Sarolu para asegurar el asesinato. Ahora Sarolu que busca quedarse con las vacuolarvas. Y aparece Yuji en su primera intervención dentro de la partida. Ya necesario, ¿eh? Que el viejo empiece a aparecer. Cuidado con Kisei. Carril central. Complicadísimo, profe. Después de la onda de choque de Spybats. Perfecto lo que está haciendo Vivo KD. Jugando a sus fortalezas de nuevo. No se termina esta presión. Ellos lo que necesitan es estar gankeando. Estar sacando estos asesinatos tempranos. Obviamente no es el mejor personaje como para estar peleando las larvas, ¿no? Por ahí por fin vemos a Yuji que tiene un poquito más de intervención. Porque ha estado tranquilito en el mapa. Farmeando. Va a ser normal que se vea adelante en campamentos. Pero pues ya hay una ligera ventaja. Un poquito menos de 1000 de oro. Debido a las intervenciones de este Sarolu. Y esto no puede detenerse. Tienen que aprovechar aquí el carril inferior. Recordando que no hay hechizos de invocador, Nacho. Así que muy seguramente el Elise, al no haber ya larvas, estar disponible el dragón. Probablemente busquen algo aquí en este carril inferior. Sí, mucho más activo, ¿eh? Sarolu en lo que había sido la partida anterior con esta Lys frente a Pain. Más que nada habían buscado, sí, mucho los dragones. Querían el alma temprana. No había estado tan, tan partícipe en el desarrollo de cada uno de los carriles. Sin embargo, ahora sí, ¿eh? Ya un asesinato, una asistencia. Los dragones sí quedaron un poquito de lado. Intentó sacar las baculadas. Por lo menos se queda con una. Yo creo que si puede quedarse con uno o dos de cara a la próxima salida sería lo ideal. Ahí está el Lys, ¿eh? Ahí está el Lys. Pero bueno, atención, ¿eh? Cuidado, Lys infiltrándose en el carril inferior como marcas vos, profe. Dos contra tres. El tema es que, bueno, Psycho ya tiene apostado de un sentinela, ¿no? Para intentar evitar que le vuelva a pasar exactamente lo mismo. Ya la vieron, con lo cual el factor sorpresa ya no es tal. Pero bueno, el riesgo de que te vuelva a deber Lys puede estar, ¿eh? Porque nivel 6 para Morteus tiene la definitiva disponible. Mientras tanto, carril central quizá es que intenta, ¿eh? Pero se le está empezando a complicar en línea contra esta Oriana, profe. Es difícil, es difícil y claramente Spiraxx es muy bueno jugando. Pero, de nuevo, van a poder conseguir el dragón. Me parece que aquí van a querer pelear. Hay definitiva de la Oriana, hay definitiva de este vio que está un nivel arriba. ¿Eh, Nacho? Aquí se va a poner bueno. Nivel 4 la lista, ¿eh? Y va para adelante, le saca un nivel de Arrel. Uy, no va a poder aguantar nada del soporte. Va a terminar desapareciendo. Muy buen sello del destino por parte de Kise. El dragón se lo termina quedando en la escuadra de Vivo KD. El asesinato también. El tema es que Kise termina dejando la vía, tratando de asegurar el propio. Termina siendo objetivo y uno por uno. Termina saliendo muy rentable esto para Vivo KD, profe. Muy, muy bueno. Obviamente, creo que Dragonsteel aprovechando que tiene definitivas más fuertes para esta pelea en equipo con, obviamente, Oriana, con el Viego. Pues, por ahí intentan pelear, ¿no? Que no sea tan malo, tan mala la situación. Y Vivo KD, tú podrás pensar que están bien. La verdad es que tienen que presionar aún más, ¿eh? La ventaja todavía no es tan grande. Me parece que en las siguientes larvas sí necesitamos ver una rotación completa. No puede nada más dejarlo a la ligera. Tiene que subir la reel. Probablemente tenga que subir este jean. E intentar sacar algo alrededor de estas larvas, además de asegurarlas. Si hay una pelea, querer forzarlo. Porque del otro lado te van a ganar siempre en el escalado. Siempre te van a ganar en el escalado. Sí, es que, bueno, la Oriana, en teoría, en fase de carril, lo único que le importa es estar escalando o farmeando, ¿no? O sea, necesita tiempo dentro de la partida. Y después tiene muy buenos intérpretes. Hasta mismo el Viego puede entrar con un rompecorazones. La onda de choque puede ser muy efectiva, tanto en Psycho como en Zamudo también. Una lástima ahí que Scary Jerry, ¿eh? No se podía quedar con el asesinato. Estuvo a punto de, porque utilizaba las cadenas de corrupción. Pero bueno, el asesinato se termina quedando Psycho. Muy bien, eso le termina saliendo bien. Muy buena acá. El testarazo pulverizado por parte de Psycho, pero el daño es demoledor por parte de las filas del conjunto brasileño. Quiere quedarse con la vida de Psycho. No termina en caer. Ahora sí, Sarolu se queda con el asesinato. Cadenas de corrupción nuevamente por parte de Scary Jerry. El daño en contra de Sarolu no logra confirmar nada. La escuadra de Dragonsteel, que parece, se está viendo sorprendida por el potencial del Tera. Termina dejando la vida. Atención porque aparece Zamudo por el retaguardia. Excelente veredicto de la guardiana. Juan Luis consigue el knock-up en contra de Morteus, ¿eh? Pero no se muere. Ahí sí. El tirador de la escuadra de Vivo KD se da vuelta. Conecta en contra de Zamudo. El tema es que no tiene el agro de la torre encima. Bueno, varios intercambios. 4-12, el marcador de asesinato. Se abre el telón. La definitiva para Morteus. Impacta en contra de Yuji. Mientras tanto llega Kisee con el teleport desatado hacia el carril superior. Otro sesgo del destino. Fantástico en contra del tirador. Lo terminan ejecutando Scary Jerry. La baja se la queda justamente el misleadro de la escuadra de Vivo KD. El que se termina muriendo. Esti, intentando generar timo para que el resto de los carrils puedan hacer el daño. Caos total, profe. En el carril superior termina siguiendo uno más de cada lado. Spirax con su primer asesinato. 11 minutos, profe. Y tenemos 10 asesinatos cada... Casi un asesinato por minuto. Nacho, esto fue una pelea que duró como 2 minutos. Llegaron unos. Morían. Regresaba con TP. Salía otro. A ver. Esto parte de lo que yo te mencionaba. Como van a salir las larvas. Tiene que haber intención por parte de Dragonsteel. Tienen que mandar al carril inferior. Muy bien. Se da este cambio de línea. La cosa es... Ellos no pensan... Esta pelea no se tenía que haber desarrollado de esta forma. Probablemente es un... Agarramos a alguien y listo. Aseguramos larvas. No contaban con que Vivo KD dijo... Ah, ¿quieres pelear? Peleemos. Vamos a ver qué pasa. Y bueno... Lo decías tú. Un baño de sangre debido a los contadores de muerte. Dragonsteel al final no va a poder conseguir esto que querían. Que era el tema de las... De las larvas. Vivo KD sí. Se las va a llevar sin tener que pelear absolutamente nada. Aunque el oro está a favor de Dragonsteel. Mucho cuidado con esto. Repito. Tienen que seguir presionando. Porque el Jhin, la Elise... Eventualmente se van a quedar un poquito atrás. Va a ser mucho más difícil que puedan hacer daño explosivo. Del otro lado tienes una Oriana. Una onda de choque que te cambia toda. Toda la pelea. Y bueno, tenemos una repetición que va a durar más o menos como dos minutos. Porque esto fue... Una carnicería, ¿eh? Una carnicería. Una fiesta de sobreextensiones también, ¿no? Porque ahí Teras intentaba enganchar a Scary Jerry con la Tormenta Magnética. Sin embargo, terminaba quedando muy mal posicionado. No lograba impactar. Utilizaba muy bien el interior de Dragonsteel el deseo para el reposicionamiento. El tema es que después lo que quedan mal parados son justamente los de Dragonsteel. Ya la pelea me parece que no daba para mucho más, ¿eh? Con la muerte del soporte de Vivo KD era como... Bueno, listo. Ahora estamos en ventaja. Tenemos que tratar de dominar un poquito más la zona de las Baco Larvas. Le termina costando carísimo. Porque las cuatro Baco Larvas las termina asegurando Vivo KD. Dos para Dragonsteel finalmente. En términos de oro, bien mencionabas. Es cierto. Creo que es lo único que termina sacando acá Dragonsteel de interesante. Después de todo ese lío en el carril superior. Porque, bueno, como decía, las Baco Larvas quedaron del otro lado. Y era Dragonsteel el que trataba de conseguir la propuesta de asegurarlas. Lo empiezan a correr a Zamudo. Son dos contra uno. Tiene... Bueno, no termina de impactar ahí en el capullo, profe. Así que, bueno, debajo de la torre. Aquí se trata de aguantar. Sender arruinado. Intenta el reposicionamiento. Recibe el daro de la torre. Y... Rompecorazones. Cuidado con Yuji. Parece que se salva. Se abre el telón para la definitiva. A ver si impacta el proyectil. Sí. Morteus con su primer asesinato. Bien, por parte del tirador de la escuadra brasileña. En el momento exacto. Utiliza la definitiva. Bien posicionado también. Yendo las movilizaciones de Dragonsteel hacia el carril superior. Te digo, profe, mucho... O sea, me gusta mucho más lo que está haciendo Vivo KD. La propuesta. ¿Cómo entiende esta partida? Que Dragonsteel, ¿eh? Dragonsteel ya sabemos que cuando no tiene ventajas. Empieza a perderse dentro del juego. No, y aquí me parece que... A ver, la idea era buena. La intención era buena. Pero es una ejecución que deja mucho, muchísimo que desear. Porque creo que la pelea que tuvimos hace rato demuestra la fortaleza de Dragonsteel. Una pelea extendida. Una pelea de desgaste. La van a ganar. Porque tienes muchos escudos y curaciones. Con el Alistar. El Vivo que se cura por la pasiva. Por la definitiva. Escudo Doriana. El escudo de la Poppy. Entonces, estas guerras de desgaste. Peleas que tarden mucho. Sí las ganas. Pero en el tema explosivo. Ahí es donde el Elise. Donde el Jin. Donde el Joneth. Te van a ganar. Y me parece que aquí se equivocan completamente en querer forzar este asesinato sobre Kisee. Tomando en cuenta que había dragón, había heraldo. Ya son dos dragones para Evo KD. Dos dragones bastante tempraneros. Entonces, ahora van a poder probablemente asegurarse este heraldo. Necesita pelear los Dragonsteel. Porque si bien escalan mejor. Tampoco puede regalarles el juego temprano. Porque entonces la vas a pasar muy mal. A partir del minuto 20. Y probablemente te van a cerrar la partida. Las cadenas de corrupción. Muy bien, Morteus. Ahí. Fino de reflejo para utilizar la purificación. No sufrir daño de más. Poder quedarse en la estructura. Poder farmear esos tres súbditos que llegan a man a torre. Y además mantenerse entero. En caso de que el resto del equipo necesite la definitiva. Como para pelear este heraldo de la grieta. Si es que Dragonsteel busca forzarlo. Este, como bien decías. No pueden seguir dejando objetivos. O sea, hasta el momento perdieron los dos dragones. Las vacuolas están a favor de Evo KD. Un heraldo de la grieta empieza a abrirte el mapa. Y más allá de que tengas un buen escalado. Va a ser muy difícil soportar y estirar. En términos de tiempo. Fijate, no lo va a pelear Dragonsteel. Está en el carril inferior Zamudo. Tiene el DP desatado. Pero no hay ningún tipo de intención. De evitar que el local. Que Evo KD se quede. Con este heraldo de la grieta. Profe. Vamos a ver. Un buen uso de este heraldo de la grieta. Puede ser determinante dentro de la partida. Zamudo ahí tratando de confirmar la primera estructura de la partida. La verdad, Nacho. Me da una impresión. Dragonsteel. Yo creo que ellos no esperaban este nivel de competencia. Y para este punto. Si bien uno ya. Ya tendrías que decir. Ok. Ya te ganaron dos veces. ¿Qué estás esperando? De verdad. Yo creo que Dragonsteel. Basado en las prácticas. Donde sí les ha ido muy bien. En la famosa Copa Scream. Yo creo que ellos. Esperaban menor resistencia. Y les debe de estar sorprendiendo. Que sale un vivo KD. Al choque completamente. Que de todas las está peleando. Todas. Que si hay heraldo. Lo peleamos. Que si hay larvas. Las peleamos. El dragón. Que hacemos la Ebeo. Selecciones como el Is. Que de nuevo. Van orientadas completamente. Deja todo el juego temprano. Al turbo juego temprano. ¿No? Dragonsteel no se ve. No se está viendo cómodo. Son buenos jugadores. Entonces obviamente. Alrededor del outplay mecánico individual. Podríamos ver un par de jugadas. Pero más allá de eso. Su planteamiento. Su plan de juego. Lo estoy sintiendo. Lento. Como. Que quedan un poquito el de Ebeo. Ay, ay, ay. Ojos Parrax. Ojos Parrax. Muchísimo daño por parte de XC. Y no logra confirmar el asesinato. Le forzaban el de Techo. También la onda de choque. Dos recursos importantes para la Oriana. El ojo del héralo todavía está en poder de Vivo KD. Yo tengo las mismas sensaciones. Para mí. Dragonsteel. Desde que perdió su primera partida. Fue un golpe tan fuerte. Y totalmente inesperado. Porque ellos esperaban controlar completamente. En esta América Challengers. Que no supieron volver. O sea. No, no, no. No están logrando corregir los errores de partidas pasadas. Si bien, a ver. Esta partida en cualquier momento se puede dar vuelta. No es un equipo dominante como uno esperaba. Uno esperaba de Enea. No, para nada. Que estén tranquilos. Que el juego sea confiado. Que, a ver. Un error lo puede cometer cualquiera, ¿no? Pero Dragonsteel en cuanto empieza a dudar dentro de la partida. Se pierden. Y no saben cómo reaccionar. Hay que ver si Vivo KD no comete errores también. Obviamente Dragonsteel me parece en este momento esperando eso. Y si no dispuestos a que pase el tiempo. Esperar el escalado de Soriana. Y ver qué es lo que pueden hacer. Con una Poppy un poquito más fuerte. Pero, del otro lado. A ver. El cazante. No se va a quedar parado. Kiser viene realmente muy bien con el Jones. Ya vimos lo que puede hacer también. A medida que va creciendo dentro del juego. Así que, bueno, veremos hasta qué punto Dragonsteel sigue cediendo objetivos. Ojo de lealdo disponible. En 30 segundos, profe, aparece esta primera dragona Kim Tech de esta grita elemental. Que va a ser elemento predominante en este primer juego de este día. Tercer día de esta Américas Challengers. Y yo creo que Dragonsteel lo va a intentar pelear, ¿eh? Porque jugar encima con la posibilidad del alma del otro lado. Yo creo que va a ser sumamente incómodo. No, esto se tiene que pelear, ¿eh? Y, me parece de aquí, Divo KD podría virtualmente ganar este partido. Si hacen una buena pelea en equipo. Si consiguen el objetivo y un par de asesinatos. Me parece que aquí, eh... Es el primer clavo en el ataúd. Sí, de hecho, acá se demoraron un poquito de usar el ojo del grande. Lo terminan ejecutando. Van a limpiar el carril central. De hecho, hasta podrían dejar el objetivo. Pero lo van a ir a pelear, ¿eh? Lo van a ir a pelear. 3.000 de vida para la dragona Kim Tech. Lo enganchan a Zamudo. Que aguanta una barbaridad. Ya no le bajan la vuelta tan fácilmente. Se lo termina quedando. Se lo termina robando. Dragona Kim Tech para la escuadra de Vivo KD. Mientras están treinando, ahorita cabeceando el carril central. Van a morir. Van a ceder dos jugadores. Shutdown se acabó. Dos asesinatos. Que se queda el Varus. Esto puede ser un problema para Vivo KD. Le puede costar carísima la obtención. Necesita Dragona Kim Tech. Otro shutdown. Otra recompensa para la escuadra norteamericana que encima ahora en fila hacia la zona del Baron Nashor. No hay manera de evitarlo, profe. Qué caro. Qué caro le termina saliendo este robo de dragona Kim Tech para la escuadra de Vivo KD. Me parece que fue tanta la concentración en necesitamos ese dragón que, a ver, de parte también una gran definitiva de Poppy que quita muchísimo la herramienta de iniciación al sacar completamente a telas. Obviamente, Jin tiene que exponerse mucho. El Yone ni se diga tiene que exponerse para hacer daño. Entonces, lo que te comentaba hace rato, no dejan de ser grandes jugadores y alrededor de proezas individuales o mecánicas no se pueden encontrar. Mira cómo están completamente separados. Nuestra luz dice, ya ya tengo el dragón, chicos. Sí, pero la definitiva de esta Poppy saca completamente la iniciación. Y una vez que no está la rel, el cazante ya está muerto. Bueno, nosotros ustedes tienen que salir corriendo porque no pueden soportar el daño, obviamente. Ya empieza a haber bastante daño por parte de los chicos de Dragonsteel. Y me parece que este dragón no lo valió. Porque ahorita Dragonsteel va a poder, no nada más recuperar, se va a poner adelante en el marcador. Van a poder asegurar un par de torretas. Va a ser muchísimo oro. Y ahorita ya la Poppy no le pueden hacer nada. La definitiva de Orianna es demasiado fuerte. Divo KD no logró sacar la ventaja que necesitaba, Nacho. Esto no pinta bien para el escuadro de Brasil. No, no, no. Todas las ventajas que tenían ahora están prácticamente en su contra. A ver, logran disipar en parte este Baron Nashor. Le sacaron casi 2K de oro de diferencia a esta bonificación. No es tan terrible el tema que, bueno, hablábamos del término de escalado. Bueno, cadena de corrupción. Atención con Tirín. Logra disipar el control de masas en su mayoría. Casi en mitad de vida. Mientras tanto, muy bien que hice. En la presión lateral se va a terminar quedando con una estructura, perdón. En el carril inferior. Esto es lo que tiene que hacer Vivo KD ahora, ¿no? Tratar de intercambiar. Estás por delante en términos de torretas. Y esperar a que se termine disipando por completo. Ese Baron Nashor va a ir por la presión del carril superior, me imagino ahora. El tema, bueno, decíamos. El tema del escalado está del lado de Dragon Steel en casi 22 minutos, 20 segundos. Y cualquier ventaja que puedan tener la pueden seguir escalando, ¿no? Y transicionando con el correr de los minutos. Tenemos ahí a Saiko. 3 en contra de la torreta que defiende el carril superior. Es a Telas también por la zona. Obviamente no puede dar cara. Son 3 contra 1. Se está empezando a sumar Morteus recién ahora. Están intentando Vivo KD sacar la presión del carril superior, sacar la presión del carril central y darle tiempo también en parte a Kizé para que pueda continuar presionando el carril inferior. Ey, Nacho, Nacho. Me están pasando data. Tengo un agente, un agente colombiano conocido como Faren, el hombre de las mil voces. Bueno, ahorita te platico, vamos a ver qué pasa aquí. Sí, ojo porque podríamos ser... Bueno, están maquiando y finalmente. Creo que tenés tiempo, profe, tenés tiempo. Ok, ok. Ok. Amigos, me están diciendo que si gana Dragonsteel, queda eliminado Vivo KD. Y eso solo significa una cosa. Si queda eliminado Vivo KD y ya sabemos que WAP va a quedar eliminado. Eso quiere decir, amigo, que el equipo de Latinoamérica Norte, Fuego, estará clasificado. Sí y solo sí gana Dragonsteel. O sea que se predomina, o sea, porque Fuego le ganó a Vivo KD. Entonces, en caso de que Fuego pierda las dos partidas que le quedan, que esperemos que no, ¿no? Pero por empatando el resultado, podría clasificar igual. Eso es lo que me están comentando, ¿eh? Me están jugando por interno. Pero no confíes en Faren, profe. Mucha información convincente. Yo claro que confío en Faren. ¿No confías en Faren? Vamos, vamos, Dragonsteel, venga. Este, Gerardo el Temeroso, por favor, de Vicente López para el mundo. Vamos, 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 vamos. Todo Chaco haciéndole el aguante Scary Jerry. A ver si Dragonsteel puede sacar este punto. Nos están escuchando toda la producción de ahí, de CBLOL. Bueno, les mandamos un cuarto abrazo. Disculpen, ¿no? Pero obviamente... Queremos que los nuestros pasen, ¿no? O sea, obviamente. Esperemos que el fuego pueda pasar de instancia. Pero bueno, además tiene una peng todavía. Ya, ey. Uno y uno. Sí, sí, sí. Deja, dos a uno. Juan ya perdió toda esta. Claro, por favor. Por favor. Y se va por la presión del carril central. Se va a caer con la estructura. Bien la presión ahí de Diego KD. Las cosas como son, profe. Mientras tanto, Dragonsteel quedándose con la dragona Kimtex. Se dieron estructura a cambio de evitar el alma del otro lado. Con lo cual, bueno. Obviamente esto le sigue dando un poquito más de tiempo a la escuadra norteamericana. De acomodarse. De que sigue escalando la Oriana. Va por su tercer ítem. Recién tiene dos, ¿no? Obviamente. Entonces, la Oriana, si bien va a tener daño. Va a costar un poquito desde las teamfights. Pero bueno, 25 minutos. Yo siento que falta todavía... Tienen que pasar muchísimas cosas, profe. Dentro de esta partida. Porque todavía no tenemos dragona ancestral. Sí, 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 sí. O sea, ahorita no hay nada. Absolutamente nada... Nada escrito, ¿no? Y ojo porque ya tenemos dato. Ya tenemos por ahí... Algo de información. Nuestro... Agente... En cancha. Faren comenta lo siguiente, ¿eh? Y voy a citar textual. Fuego y Dragonsteel tendrán superioridad contra Vivo KD. El único resultado posible para KD es 2-3. Fuego ya tiene dos puntos y Dragonsteel tendría dos puntos. El peor resultado que podría haber es Fuego 2-3. Vivo KD 2-3. Por superioridad, pasa Fuego. Ok. Entonces... ¡Vamos! Está chequeado. Está chequeado de nuevo. O sea, yo te digo... ¿Confías o no confías en Faren? No. Nunca confié. No voy a confiar ahora. Atención, ¿eh? Se habrá enterado la definitiva. Cuidado, Sparrax. Muy tocado. Sale. Sale. Atención, Sarlu también. Muy tocado por parte de Vivo KD. Dos jugadores que prácticamente no van a poder pelear. Así que sí. Bueno, ¿qué es ese zamudo? Salta. Bueno. Fuerza el destello. Termina saltando. No logran cabarlo al piso. Es lo que está buscando Morteus, el tirador de la escuadra de Vivo KD. Retrocede Dragon Seal. Que ante la primera... Ante la primera que puede llegar a salir mal, Dragon Seal va para atrás. O sea, no quiere ponerse en riesgo. No quiere pelear. Yo creo que son conscientes que el tiempo está de su lado. Y saben que una baja puede traducirse en el Baron Asher. Ni más ni menos, profe. Está Morteus, Telas, Sarlu por el lado de Vivo KD. Presionando carril central, por lo menos manteniéndose como para no perder ninguna estructura. Quieren aferrarse a esas tres estructuras. Dado dos que quedan en estas 27 minutos de partida. Es un partido clave en el chat para los que recién se están sumando, etc. Es un partido clave para ambas escuadras. Una derrota acá los puede dejar afuera. Estamos hablando del campeón del Tier 2 de NIA y el campeón del Tier 2 de Brasil. Claro, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Sería sorpresa que queden eliminados, ¿no? Más allá de que no sean... Uy, cuidado, Nacho. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? O con Sarlu. A ver, está Morteus. El tema es que están los tres jugadores de Dragon Seal quedándose con la vida de Telas. Zafa de milagro. Finalmente el soporte representante de Brasil. Está el Baron Asher a Mercedes de la escuadra de Dragon Seal. Se lo arrancan rápido. El daño puede alcanzar, ¿eh? Bredito, la guardián ha cargado por parte de Zamudo. Lo termina sacando muy bien de encima a Tirín. El tema es que, bueno, es el cazante. No sé si era lo mejor. Teniendo en cuenta... Igual lo pueden hacer, ¿eh? Lo pueden hacer. Kise está llegando. Está muy lejos de la zona. Sarlu, cuidado con el Rapper. Lo va a terminar llegando bien por parte de Dragon Seal. Que se queda con el Baron Asher. El tema es que ahora tienen que salir con vida de ahí. ¡Uy, Kise! Uy, qué bien, Kise ganando el flanco. Sin embargo, no alcanza el daño. El resto del equipo está muy tocado. Sarlu no puede entrar. Psycho, que ahorita no para la definitiva. Busca la vida de Scary Jerry. Lo cubren. ¡Uy! Impacto igual, ¿eh? Spirax, que se corrió justo. Entra, Kise. Sin que lo ven que está poniendo vivo que esta pelea, ¿eh? Se la apagó en lenta la gana. Atención con esto. Tienen que volver para tener la fracción en el alma. Quieren la vida. Primero el caer es Scary Jerry. Ya no hay tirador. Son tres bajas para vivo que vivan. Van a terminar muriendo todos. Exterminio para la escuadra. Bueno, no termina siendo, ¿eh? No termina siendo porque Yuji se escapa de milagro. Es el único que va a terminar conservando el Baron Nashor. Por lo menos de momento, porque vivo KD sigue presionando, ¿eh? Quiere ir a buscar el carril central. Quiere eliminar el último Baron Nashor que queda en pie. No se puede creer. Qué bien peleó vivo KD. Lo mencionaba en cuanto vi cómo iban entrando cada uno de distintos sectores. Dragon Steel quedó encerrado. Y terminaron perdiendo casi todos el Baron Nashor. Importantísimo lo que hace aquí Yuji. Básicamente dice, a ver. Tengo que eliminar todos los Minions porque nos acaban el juego, ¿eh? Por ahí hubo intención de vamos a empujar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces dice, voy a limpiar todo lo que pueda. Mucho cuidado porque, ok, conseguiste el Baron. Pero ya lo perdiste, ¿no? Ya colocas en una posición donde vivo KD puede seguir peleando. Y ya vimos que el Yone tiene bastante daño. Que si puede llegar por el flanco y desposicionar o estresar, poder en una mala posición, ya sea al Varus o a la Oriana. Bueno, la van a estar pasando mal, ¿eh? Dragon Steel está en una buena posición en el sentido de, ya escalaron, pero no tiene nada garantizado, ¿eh? Mucho cuidado porque pueden perder esta partida. Y vamos a intentar supervivir a Psycho para adelante. Y estos, en cualquier momento, vuelven a pelear. He verificado la guardia. ¡Qué bien el Rappel! Por parte de Saraluken en la vida de Tyrion. Muy tocado Spirax. Tiene que acercarse para utilizar la onda de choque. No sé si va a poder hacerlo. Dragona Kimtek, el objetivo que quiere es sacar vivo KD para quedarse con el alma. Profe, bonificación permanente que podría decantar el resultado de su lado. Morteus no logra impactar la habilidad, pero no va a terminar soltando Dragon Steel. Acaba de perder la Dragona Kimtek. Con esto, el alma va para el conjunto brasileño que no quiere quedar afuera. Dragon Steel lo va a terminar intercambiando por la torreta. Grado 2 de carrera central y hay que ver si logran sacar algo más. El tema es que... Bueno, a ver. Sé que a muchos no les gusta el alma de la Dragona Kimtek, pero es una bonificación que ayuda, Profe, al equipo que, en teoría, en términos de escalado, no era el que tenía las de ganar. Mira, mejor tenerla que no tenerla. Es el alma que sea... Obviamente, uno puede decir, quiero la de fuego, quiero la de las montañas, el océano. Cuidado, porque aquí hay pelea. Ojos amudos, ojos amudos. Se abre el telón para la definitiva de Morteus. Otra vez impactando. Psycho lo cubre bien, pero Psycho va a terminar dejando la vida en el intento, me parece. Lo van a terminar soltando la mano. Testarazo. Trata de exponer a Sarolu. El tema es que el daño no alcanza ahora. Sí, Scarry Jerry. Muy bien. Con la flecha penetrante para quedarse con el asesinato. Tirín, que se fue por el carril inferior. Busca abrir la primera torreta de inhibidor. Carril inferior, sin embargo, no va a terminar siendo porque aparece Spirax con lo justo. Y el TP desatado para empezar a descomprimir la presión. ¿Qué partida tenemos, profe? 31 minutos. Y yo creo que la mayoría de las partidas del día de hoy deberían tener esta tónica, teniendo en cuenta que muchos equipos están jugando el pase en la siguiente instancia. A ver, aquí van a pasar dos cosas, Nacho. Número uno, como ya hay alma, se acaba de desbloquear el dragón ancestral. Que el dragón ancestral para Vivo KD no importa el escalado. O sea, si consiguen el dragón ancestral, Vivo KD puede ganar la partida, puede cerrarla sin problema. Obviamente, faltan dos minutos para el siguiente varón. Dragon Steel necesita ese varón para poder cerrar la partida. La realidad es que no han podido tirar ni siquiera todas las torretas de grado 2. No han abierto ningún carril. Entonces, sí necesitan esperar estos objetivos. No pueden simplemente un... Forcemos mid, ¿no? Forcemos alguna pelea ahí en la línea a ver qué pasa. Van a querer jugar alrededor de la visión también. Esto es muy importante. Intentar agarrar a alguien mal posicionado. Hay definitivas. A la Oriana le está faltando un tercer objeto. Todavía le está faltando un tercer objeto para terminar este rabadón. Le ha de faltar un poquito de oro. Una vez que la Oriana tenga el rabadón, entonces ahí sí, cuidadito. Porque va a estar borrando al Jim, al Elise probablemente también, a este Yone. Pero mientras no lo consiga, del otro lado tenemos un Yone que ya tiene ángel guardián. Va a poder divear a la backlane. Va a poder entrar, desposicionar. Y le va a dar tiempo a sus compañeros para poder cerrar esta pelea. Entonces, me parece que ahorita Dragonsteel debe tener mucho cuidado. ¿Cómo y dónde toma la siguiente pelea que podría ser la última? Bueno, ahí en el chat estaban preguntando por quién hay que ir. Y si gana Dragonsteel, según Faren, yo me lavo las manos. Yo soy el primero a lavarse las manos. Quieren que no confíes en Faren. Pero si Faren dice que si gana Dragonsteel, clasifica fuego. Y muchachos, hay que ir por Dragonsteel. No, queremos al nuestro. En la siguiente instancia. O sea, eso no hay duda. Si preguntan por quién hay que ir, claramente el Dragonsteel. El tema es que desde que Faren habló, las cosas se pusieron complicadas. Se pusieron muy agudas. Carrera central, mientras tanto lo vemos aquí bien, podría significar... ¿Cómo, cómo? Venía bien hasta que Faren dijo, uy, si gana Dragonsteel ya pasamos y empezaron a dar la vuelta. Exactamente. Cualquier cosa, reclamos. Farenmufa.com Ahí mandan todos sus reclamos porque Faren podría ser el gran responsable de que la TAM no tenga un representante de la siguiente instancia. Yo no quiero meter PUA ahí, pero hay que ser sinceros con la gente, profe. La gente nos banca, nos sigue, están bien ahí. ¿Qué es lo que sucede con esta primera partida de la América Challengers? Así que bueno, veremos qué es lo que sucede con un vivo KD. Bueno, ni un Aram, ¿no? Que pareciera ser, se está fortificando en el carril central. Ojo porque lo soltaron a Kise por el carril inferior, ¿eh? Esto que mencionábamos que podía ser una de las tónicas de cara a lo que puede llegar a ser la resolución de la partida con Kise o con Tirín. Cualquiera de los dos. Es muy difícil de frenar tanto el Yone como el Cazante, el lado del conjunto brasileño. Zamudo, mientras tanto, colocan sentinelas. Ya lo vieron vaqueando, no quiere quedar expuesto a la popi. 0-3-5 y nadie va a defender el carril inferior. Uy, les madrugó la torre. Va a caer la estructura. Encima Zamudo queda cortado al resto de sus compañeros. Ay, fan, en como la mufaste. Van por la presión del carril inferior. Se van a quedar con el inhibidor en cualquier momento. Kise tiene herramientas como para el reposicionamiento. Y lo van a matar a Zamudo. Lo ejecutaron al top-line de la escuadra de Dragon State. No se puede creer. Esto va a significar la tercera derrota para el conjunto norteamericano. Pareciera ser que se va a quedar con un pie afuera de lo que es la clasificación. Kise, atención con esto. Y de hecho se va a definir todo en el juego contra el Dragon State que tenemos en un ratito nada más. Kise termina saliendo por el carril superior. Lo teníamos recién en el carril inferior. Va a terminar reviviendo. Y gracias al Ángel Guardi... Uy, psico. Atención con el pulverizar en contra de dos. Pero no alcanza el daño. Nadie acompaña. Yuyi está muerto. Tirin, mientras tanto, lidiando con Scary Jerry. Y no hay manera de confirmar la baja. Tirin es inmortal. No hay manera de matar al cazante. No hay manera de matar al cazante. Por lo menos, Psycho termina confirmando la vida de Telas. Dentro de todos los que se podían morir, te digo. El que menos importa la red, honestamente. Hay TP desatado del carril central que llega a XC. Lo que juega. Hay que empezar a bañar a Shone, profe. Hay que empezar a bañar a Shone. Hay otro TP desatado. Lo quiere terminar, Bukedi. La pueden cerrar, ¿eh? Me parece que no termina por salir a tiempos a mudo. ¿Quién sabe? Y aún así no garantiza nada. Vamos a ver. Tienen que proteger a Scary Jerry. Tienen que alcanzar a meter daño. No, no, no. Y no va a poder, ¿eh? No va a poder. Tirin otra vez se salva con 10 de vida. Pero, por Dios, tiene un ángel guardián. No se lo compró, pero lo tiene en el cielo, ¿eh? No hay manera de que se muera. Así que están recibiendo todo el daño. Se van a terminar muriendo. Encima la muerte se nos queda. Muerte. Esto se termina, profe. Vivo KD, el campeón de Brasil. Le va a ganar al campeón de Norteamérica. Y con esto, un poquito más de tranquilidad para ellos. Fuego a seguir esperando. Y, de hecho, si no me equivoco, Fuego y Dragonfield podrían estar definiendo su clasificación en un partido entre ellos. Un poquito más tarde. Básicamente va a ser así. Básicamente va a ser así. A ver, nada que reprochar en el sentido de Fuego. Va a ser responsable de su destino, ¿no? Fuego. Y Faren también. No nos olvidamos, ¿eh? No nos olvidamos. Faren también ahí tiene algo que ver. Pero, muy bien. Hay que celebrar al final que Vivo KD salió con una composición, con una identidad de ir al choque. Y lo ejecutaron de principio a fin. Entonces, dentro de todo, me da gusto. Me da gusto ver estos equipos que saben muy bien.